Fue como preguntarnos si es que nos gustaba lo que estábamos haciendo y qué cosa no nos gustaba de lo que estábamos haciendo. Cuando nos hicimos la pregunta, dijimos, mira, esto era tan simple y es tan complicado a la vez. Nos dimos cuenta que lo que ellos querían no era nada del otro mundo, o sea, ellos querían profesores que lo escucharan, que lo trataran bien, que los vieran. Para mí eso es como que me motiva, digo, hey, estamos justo en el momento preciso en el que podemos cambiar la mentalidad. Una forma diferente de enseñar y de relacionarse con los alumnos, con los apoderados, con la comunidad, con todo, de todas maneras. Creo que es realmente pararse y mirar todo lo que conforma la educación y démosle una vuelta. El cambio es posible porque los chicos lo hacen posible. Yo creo que es así de simple. Te lo puedo resumir, es como que siento que los chicos han podido florecer. Porque cuando llegué al liceo ni siquiera me podía parar enfrente de la gente y ahora ya hablo de lo más tranquilo. Antes era como, no, se hace esto y esto, ahora no. Encuentro que escuchan al niño. La nueva educación tiene que ver con esperanza, responsabilidad y rebeldía. Y si me lo permite, te agrego justicia y amor. Y ahí se genera un espiral que no se pudo detener una vez iniciado y una bola de nieve que no para. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!